Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vayan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios en nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te burque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre viviré Mándasela 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 Pero ya Mándasela Mándasela Dile que te burque a divorciarte Mándate Porque de mi lado no te irás Mándate Dile que serás libre para siempre Mándate Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Mándate Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás A cuantas veces me han sacado del tenamba Y a bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Para el que no quieran Para el que no quieran Para el que no quieran Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón No se puede No se puede tener más en la vida No se puede No se puede No se puede No se puede Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías la más bella de las cendres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra Y he pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Y ay chiquitita Eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo Así soy yo también chalino Muy batalloso Ya sabías que te traigo Estaba muy dentro de mi alma No sabías el dolor Que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto Que mis ojos lloraban Oye que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote a menos Llorarás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo Y he pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Va a merecer tu amor Y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de ver No sé si tú también No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa La criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevo Me colmó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba conmigo lloró Y olvidar conmigo lloró Y olvidar conmigo lloró Y olvidar a una ingrata perfuma Y olvidar conmigo lloró Y olvidar a una ingrata por la gente Pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre viviré Mándasela 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 Pero ya Dile que te busque a divorciarte Mándate Mándate Porque de mi lado no te irás Dile que no te irás Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre viviré Mándate 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 Voy Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Después de 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡A donde no quieras! ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Después vi veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve que este niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías La más bella de las cendres Y ya ves Que engañoso es el destino El dinero No borra lo pasado Ni que limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra Y he pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tus sombras Esperando Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar Mi destino Y ay chiquitita Eres más batallosa Que hacer gárgaras boca abajo Así soy yo también chalino Muy batalloso Ya sabías que te traigo Amor y dentro de mi alma No sabías el dolor Que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto Que mis ojos lloraban Oye que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote a menos Llorarás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo Y he pensado en la vida Si tu me quisieras Y he llorado al pensar Que mi vida te sobra Y he pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Va a merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido De ver No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo Y abrazada conmigo lloró Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Me tapó con su lindo vestido Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Dije en mi pecho Dije en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se funden por Dios Con nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y acabar esta gran tentación Que conmigo está en mi corazón Que conmigo está en mi corazón Que conmigo está en mi corazón corazón, que se junten por Dios en nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor, que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón, que critiquen, que hablen, que griten, y hoy tú siempre tendremos razón. Mándale una carta a tu marido, dile que ya no vas a volver, dile que vas a vivir conmigo, dile que se busque otra mujer, dile que tienes un hijo mío, que tan solo yo podré querer. Dile que te burgué a divorciarte, porque de mi lado no te irás, dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar, dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad, dile que te adoro con el alma y en verdad, dile que en tu mente siempre, siempre vivirás. Mándasela, 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 pero ya. Dile que te burgué a divorciarte, porque de mi lado no te irás, dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar, dile que jamás vas a olvidarlo, y dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad, dile que te adoro con el alma y en verdad, y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás. Mándale una carta a tu marido, y dile que te adoro con el alma y en verdad, me encanta. Voy por la calle cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis talones. Despedí 20, 30 o 5 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, grité, canté de sentimiento, me recordaron un amor que yo antes tuve, en el Tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, te tomas 4, 5, 20 o 30 copas, y las canciones te recuerdan tus amores. Mándale una carta a tu marido, pero ya, dile que te adoro conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, que te adoro conmigo morirás. Yo antes tuve, en el Tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, te tomas 4, 5, 20 o 30 copas, y las canciones te recuerdan tus amores. Mándale una carta a tu marido, que te adoro conmigo morirás. Una gran pena, me atormenta y me enloquece, porque no he conocido, la verdad ni comprensión. Por todo el barrio, se conoce ya mi llanto, porque he llorado yo, como loco sin parar. Solo las copas, dan valor a mi existencia, y solamente muerto, se acaba mi llorar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio, son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos, que he perdido la razón. Mi pobre llanto, se regó por todo el barrio, y nunca comprendieron, y nunca comprendieron, mi pena y mi dolor. No tengo amigos, porque no son sinceros, solo Dios si conoce, la verdad y el amor. Una mujer, se fue de mi existencia, dejándome un recuerdo, que nunca olvidaré. Otra jugó, con mis nobles sentimientos, por eso en este barrio, por siempre lloraré. Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio, son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos, que he perdido la razón. No se puede, no se puede tener más en la vida. No se puede, no se puede. Me desprecias, porque vivo en barrio pobre, tú bien sabes que es herencia del destino. No he podido, no he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido, todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño, pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te río. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, y yo te enseño, a querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero y la belleza se acaban, pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre. Te creías la más bella de las hembras, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las huellas del camino, cuando sola te encuentres abatido, y que te hayan echado al cruel olvido. Renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio pobre haber nacido. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, y yo te enseño, a querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. He pensado en la vida si tu me quisieras, he llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue en tu sombra. Esperando, esperando y soñando contigo, esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu cariño, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Y hay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgara boca abajo. Así soy yo también chalino, muy batalloso. Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma, no sabías el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran, no mirabas el llanto que mis ojos lloraban. Oye que solo el destino podrá castigarte. Música Marchitando tu vida, o negándote anhelo. Música Llorarás tu desgracia, al estar ya perdida. Y verás que se sufre, si te falta un consuelo. Música He pensado en la vida, si tu me quisieras. Música He llorado al pensar, que mi vida te sobra. Música Música He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Música 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 Yo siempre te he querido de ver, no sé si tú también lo habrás hecho, pero tus familiares de plano, siempre me ven con triste desprecio, pero que tal si te compro para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Música 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 Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichosa, pero tus familiares de plano, nunca te dejarán ser mi esposa, pero que tal si te compro para llevarte conmigo, pues te llaman, 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 te llaman. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo